...tomar ese riesgo. La China dice no. Adriani Nostroza. Yulisa Jiménez se adelanta. Bueno, vamos a escuchar lo que tiene que decir Yulisa Jiménez. No estás obligada a hacerlo. No pretendemos... ...que respondas. Pero ¿qué respondes? Buenas tardes, Roland. Mayra, quiero... Escúchame un segundo. Piénsalo bien. Escucha tu decisión adentro de ti. Y me lo dices luego de la pausa comercial.